Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas? Na, na y na, na na y na, na na y na na A veces piensa y se imagina, como será aquel que tanto la estima ¿Sería un hombre más bien de pelocano? Perdona ¿Sería un hombre más bien de pelocano? Sí, de sonrisa abierta y ternura en todo lo que es la parte de las manos Sonrisa abierta y ternura en las manos ¿Qué era el marido? Anda ya ¿Qué era el marido? No sabe quién Bueno, no sabe quién, pero te lo digo yo, el marido, vamos, es fácil Anda ya Sufre en silencio El que sufre en silencio es el marido, que era muy sufrido Quien puede ser es su amor secreto Hijo mío, es que no es un secreto, lo sabe todo el mundo Es el marido Concretamente, vamos Y sigue así De día en día Con la ilusión, ¿verdad? Con la ilusión De ser querida, quizá De ser querida Por el marido Claro, 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 claro Un momento, un momento, un momento Sí, sí No, no, no Un momento Pero, si eso... Es que todo el mundo lo sabe ya No, pero si... Hombre, si eso ya lo sé yo también, hombre Ya tiene la ilusión de que su marido la quiera Ya está Eso es lógico Lógico Eso como cualquier mujer, vamos Yo eso no lo he puesto en duda Entonces, ¿por qué insistes con la cancioncita? Pero que ya no estoy preguntando eso, hombre Entonces, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas entonces? Porque no me he enterado Estoy preguntando por el otro ¿Pero qué otro? Si no hay otro Solamente hay dos personajes en la canción Ella y el marido Ya no hay nadie más Mira los listos ¿Y el de los versos qué? ¿Quién le escribía versos? Por este pregunta, hombre Dime quién era El marido Que me estás poniendo negro ya El marido Mandaba flores por primavera Cada nueve de noviembre, ¿verdad? ¿Quién cada nueve de noviembre? Dime que el nueve de noviembre ni es primavera ni nada Como siempre sin tarjeta Oye, ¿no le mandaría un ramito de violetas? Le mandaba un ramito de violetas El estilo inconfundible del marido ¿Pero cómo va a ser el marido? ¿Qué es el marido? Sabe todo el mundo Todo el mundo lo sabe Ya desde hace por lo menos 20 años Lo sabe la gente Desde que existe la canción Y además te lo voy a demostrar ahora mismo Venga No, por favor, hombre Vamos a ver si nos aclaramos ¿Quién lo va a saber mejor que yo Que estoy cantando la canción Y me sé la letra? Bueno, ahí tiene razón Eso es coherente Es coherente, tiene razón O sea, además si es que no os fijáis ¿Qué? Al principio de la canción Yo que he dicho Recibe cartas de un extraño ¿Cómo va a ser el marido? Que hay maridos muy extraños No, no, no Claro, si ya sé lo que pasa O sea, que como oye 28 de diciembre Me queréis gastar la bromita, ¿no? Que bromita, inocentada, dirás, ¿no? Pues nada, hijo, sigue Sigue con la canción Pero al final La cara de sorpresa que vas a poner Tú mismo Vamos, yo sigo Pero sin interrumpirme ya, ¿no? Sigue, sigue, sigue Y cada tarde al volver es su esposo Esposo o marido Perdona, sigue, sigue Cansado del trabajo La mira de reojo Claro, porque el tío intuye que es él Y el tío trasluta No dice nada porque lo sabe todo Porque lo sabe todo el barrio Y ella es feliz así de cualquier modo Bueno, perdona, de cualquier modo, no Con un marido como un demonio Con un marido, como un castillo Porque él es quien Ahí está Tú mismo lo has dicho Mira, la cara de sorpresa Le escribe versos ¿Es verdad? ¿Es el marido? Claro Él es su amante Su amor secreto Es el marido, el tío Claro, claro Y ella que no sabe nada ¿A quién mira? Mira, a su marido, claro Y luego Y luego Cállate ya Cállate ya Inocente Que era un inocente Cállate ya Gracias